Soy en vivo en ese momento en mi Instagram Yo quiero una gata como tú Si no eres tú Llamo a tu amiga, di que siga Y no se catima, así se va la luz Ese postre no estaba en el menú ¿Qué se dice? ¿Qué se dice combo? ¿Qué se dice el blush? ¿Qué se dice el corillo? Saludos al paisa ¿Qué se dice combo? ¿Qué se dice el niño? Estoy fumando un babe Esto no tiene nicotina Nada, para que no digan que Ah, Maluma sale en un live Fumando marihuana y jodiendo Tranquilos, tranquilos ¿Qué se dice el gato? Sí, digo en California Sí, es legal en California Exacto, ustedes hermanos Pero bueno, yo no fumo igual ¿Qué se dice el corillo? ¿Qué hay para hacer? Vamos a hablar Hablemos aquí un ratico Que casi nunca hago Casi nunca hago lives Casi nunca hago en vivos Y quiero parcharme Hey cabra, Stifler Hablame Hey, nos estamos preparando ya para la gira también Estamos a, ¿qué? ¿Una semana? Estamos a una semana ¿Menos de una semana? Estamos a, estamos a seis, siete días más o menos Empezamos en Sacramento Fíjense Para la gente de Sacramento ya estamos por aquí Ya estamos aquí en Sacramento Estamos haciendo los ensayos Los primeros ensayos generales del Papi Juancho Tour Que se viene Power Un formato nuevo Que nunca lo había, que nunca lo había hecho Y más está por ahí conectado Saludos a Jan, Mad Music John, John, está por ahí Pásalo Rótelo Saludos a mi gente de España Que todavía los conciertos siguen pospuestos Pronto les vamos a decir a toda la gente de Europa Para cuándo quedan los conciertos que Que quedaron pendientes Saludos a mi gente de Panamá Mi gente de México A toda mi gente latina Que apoya el movimiento de Maluma Baby Maluma Baby, Papi Juancho Se siente cabrón volver a hacer canciones así de reggaetón Como Gatti, la nueva en el mapa Que muestran un poquito la esencia del Dirty Boy Donde empezó todo Como empezó todo Y es una chimba volver a sentir esa energía de los nuevos talentos también De Bles, de Kaplan Miki De Phillip Hay mucho talento en Colombia en general Hay mucho talento en el género urbano En Colombia Y muchas personas no lo saben Y por eso fue que nos decidimos hacer esta canción Con algunos de la nueva Porque también hay otros artistas por ahí Que siguen rompiendo Cada quien en su zona Cada quien en su vuelta Pero En esta ocasión Nos juntamos con Kaplan Miki, Bles y Phillip Es para que El mundo entero se dé cuenta Del potencial Tan hijueputa que hay en Colombia en general A muchos artistas muy cabrones en Colombia Que la gente tiene que conocer Y al final del día Eso es como mi Mi responsabilidad también Poner a la nueva en el mapa Que la gente que me sigue a mí Los millones de seguidores Que están ahí Siempre pendientes de mi carrera Que también vean lo que está pasando En Colombia con los nuevos artistas Porque En Puerto Rico ha pasado Durante muchísimos años Muchos y muchos años Que se dan la mano Que colaboran Que así no sean amigos No entienden del negocio Y se juntan para hacer música Y para que cada uno crezca Pero en Colombia No tenemos todavía esa mentalidad Vale decir que yo no soy de los primeros Que empezó con el género en Colombia Sin embargo cuando me llegó a mí Mi momento Quise que eso cambiara Quiero poner la bandera Del género urbano colombiano A nivel mundial Obviamente ya se han dado Unos juntes importantes En el pasado Ya hay cosas que se dieron Chéveres Pero siento que nadie Se ha puesto en la tarea De poner la nueva en el mapa De representar De representar Dudísimo Con todo lo que Lo que está pasando Hoy en día Y lo quiero hacer Lo quiero hacer Si ustedes quieren Pregúntenle A Blesa A todo ese combo No hay ningún tipo de negocio Entre nosotros Simplemente Una buena amistad Una muy buena amistad Y las ganas de De verlo brillar Porque si yo lo hice Si yo lo logré Ellos también lo pueden hacer Y pueden llevar sus sueños Y sus metas A otro nivel Y está cabrón Porque me escriben Personas de todas Partes del mundo Escriben personas De todas partes del mundo Veo por acá Y me queda difícil Porque pensaría Que tengo que hablar En inglés Para otros territorios Por ejemplo Me escriben De Turquía De Arabia Saudita Bueno Europa en general Que obviamente No entienden Un culo De lo que De lo que yo estoy hablando Pero Pero no importa Igual Yo me siento muy Muy orgulloso De De ser colombiano De ser latino De representar Mi comunidad Latina A nivel mundial Así que A toda la gente Que no me está entendiendo Lo que estoy diciendo I'm sorry I'm sorry Amo mi lenguaje Amo hablar español Y siempre Siempre tiene que ser así Es mi lenguaje Salud a mi gente De Uruguay De Argentina Colombia Banderas de Colombia ¿Qué hacen por ahí? A ver Veo gente de Venezuela También escribiendo ¿Qué comí hoy? ¿Qué comí hoy? Mucha proteína Mucha También comí Tocineta De todo Mientras Argentina Besos Los extraños Europa en la casa Mientras España Besos 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 También México México ¿Qué pasó? Cabrón Viva México Uruguay Algeria Wow Honduras República Dominicana Hay unas banderas Que no reconozco Perdón Y además Está muy chicoria No veo Paraguay Veo de Turquía Bueno Pregunta ¿Quién está Ready por ahí Para el Papi Juancho USA Tour? Ah Papi Juancho USA Tour Viene Viene la gira Viene la gira Está más o menos De una semana Las personas Que no han comprado Sus boletos Aquí en Estados Unidos Tienen que comprarlos Ya, ya, ya Para que no se pierdan Esos shows Que van a estar brutales Tenemos muchas sorpresas Muchas sorpresas En el Papi Juancho Tour Oye Por otro lado Mañana Estoy lanzando Mis NFTs Para toda la gente Para toda la comunidad Que está pendiente De los NFTs Del Cryptocurrency Y todo eso Mañana vienen Mis NFTs Que van a estar Muy, muy cabrones Llevan mucho tiempo Trabajando en eso Gracias a mi parcero Alejandro De RMA Por hacer eso Posible también Eternity 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 También Están por ahí Activos Que es la plataforma Eternity Es la plataforma Por donde están Los NFT Es que si me pongo A hablar de NFT Me tocaría Quedarme aquí Hablando Toda una eternidad Pero la gente Que entiende La comunidad Que entiende Sobre NFT Sabe Que es un big deal Que mañana Salimos con Los NFT Bien Hijo de puta Buenas, buenas Portugal Veo banderas de Portugal también Entonces, se pareció ese emoji Digo, qué niño, qué nariz, güey Qué tañata Bolivia Brasil Colombia Que lo queman Ese chamaquito que está en la tuya Saludos desde Malaysia, Malaysia, wow Saludos desde Dubai también Wow, hace rato no era Puerto Rico Uff, me encanta Puerto Rico Pronto voy para allá Tengo varios proyectos y pronto voy para PR India, mi gente de India Love from India, thank you bro Romania Ciudad de México Colombia, wow Madre de España Maluma tengo Ay, eso está muy heavy No, Maluma tengo un hijo tuyo Necesito que vengan a hacerte cargo No, 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 no Yo no te creo Ojo con eso Ojo con eso ¿Quién más está por ahí Paraguay Bueno, Italia Hagan preguntas Hagan preguntas Hagan preguntas, a ver Hablamos aquí un ratico Dubái, Dubái Uff, I love Dubái Está cabrón Hagan preguntas Que aquí soy gato A ver Israel Brasil Perú Uff Romania Amsterdam Amsterdam Cuando Bueno, listo Empezaron las preguntas ¿Cuándo voy a Portugal? Bueno, no sé La verdad no sé Espero ir pronto Estoy allí grabando el video de Medellín con Madonna También hicimos un concierto en Portugal Que estuvo brutal Pronto Pronto ¿Cuándo? Bueno, ¿qué dice por ahí? ¿Cuándo? 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 También Pronto, mi gente Pronto, pronto Vamos a estar por allá Dicen Está soltero con novia ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber? ¿Cuál es la respuesta que quieren escuchar? La respuesta que quieren escuchar Esa es Ya O sea, soltero con novia Lo que ustedes quieran ¿Cuándo voy a Armenia? ¿Quindío? ¿Colombia? Wow, hace mucho tiempo no voy a Armenia El E. Capetero Me encanta Hice varios conciertos allá Comenzando mi carrera Y obviamente pues uno extraña mucho su tierrita No solamente Armenia No solamente Mi tierra, medallo Extraño todo Colombia en general Entre tantas músicas lindas Que você haya grabado ¿Cuál você gosta más? ¿La que más me gusta? ¿La canción que todas las De todas las canciones ¿Cuál es la que más me gusta? Uf, eso es una pregunta difícil Puede ser amor de mi vida Amor de mi vida De 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 mis canciones favoritas Por siempre Dice Yo quiero que estés feliz Solo o con novia Gracias 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 No creo que Muchas personas piensen lo mismo Pero gracias Mi corazón Porque siempre Porque siempre que he tenido novia Y que la muestro en las redes sociales Los fans Haters Se encargan de cagarse En mi novia Entonces Por eso casi siempre Que se encargan de una relación O lo que sea Prefiero no comentarlo Ni nada Porque Hay muchas personas Que son muy haters Haters Y tiran mala onda Tiran mala energía Ahí Ahí Estamos pasando vuelta En estos momentos ¿Cuándo habrás tu nuevo país En Dubái? Bueno No sé No sé No sé No sé No sé No sé No lo que estamos Estamos trabajando No lo que estamos Queremos ir de ahí Queremos ir de vuelta Beato 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 En general I love Dubái ¿Pretende venir para el Brasil cantar? Sí, yo quiero Yo quiero, pero no sé cuando Yo quiero Beijo Brasil, beijo Cuando en colaboración con Karol Díeno Con Karol, a Karol No sé, sería cabrón Porque Karol está muy on fire Está haciendo cosas muy chimbas Con su carrera Me gustaría grabar con ella nuevamente Aunque créeme, fue una canción que fue un palo Y es de mis favoritas, lo debo decir Pero sería bueno volver a trabajar con Karol Muy chimba ¿Has estado con un afán? ¿Qué significa el verbo? ¿Qué significa estar? ¿En qué sentido he estado? Eso te lo dejo a tu imaginación ¿Cuántos idiomas hablo? Inglés, español y mierda Bueno, es un poquito portugués, la verdad Un poquito portugués, español, inglés Entiendo todo en portugués Me encantaría Me encantaría, me encantaría ir allí Me encantaría estar allí Me encantaría estar allí, por verdad No sabemos dónde vienen, pero Me encantaría Dicen un perrito con Karol Chimba Duro Francés No No, no sé Bueno, Cositas de la Usa ¿Se acuerdan que de ese poquito había hecho un live Que les mostré un tema que se llama Cositas de la Usa? Cositas de la Usa está por ahí guardado Lo que pasa es que hay mucha música Hay mucha música por ahí Lo de Sobrio Sobrio sigue on fire Sigue rompiendo La botella también con Kiles Con J. Kiles Y ahora el tema de la nueva en el mapa Está muy, muy fuerte también Entonces Creo que va a bajarle un poquito Hay que enfocarnos Hay mucha noticia Viene la gira Los NFTs que ya salen mañana Hay mucha cosa Mucha cosa pasando Así que Voy a bajarle un poquito Esperar un poquito Y ya luego Sacamos más música Saludos a Dani Dani, Dani, love you Te amo, mamacita Bueno ¿Qué más hay por ahí? Me encanta tu person Gracias Duele con cojón Canto Ya que Sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Bebé, perdón, sé que no sonora Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llorar Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora yo fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de Sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Como dice allá en su casa Ya que Sobrio no me da Oh no, no, no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Quiero aprovechar Yeah, yeah Yeah, yeah Ey, ey, ey Bueno Se está acabando el tiempo Me estoy quitando el tatuaje del cuello No, como así No, no, no Se ve así por el Se ve así por el efectini Que hay un efecto ahí que lo tengo Sobrio por todos lados Todos los días Sí, 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 sí ¡Palo! A ver Los amo, carajo ¿Cuándo no va a colaboración con J Balvin? No sé No sé, no sé Él sigue muy ocupado Va a lanzar su disco Me imagino que está haciendo sus cosas Poniendo toda la energía En sus proyectos Así que No sé ¿Cuándo me presento en Medellín? No sé Tampoco Me gustaría Me gustaría hacer un concierto Con todos los de la nueva Uff Se imaginan un concierto Un festival Bien hijo de puta En Medellín Con todos los de la nueva Eso sería cabrón Voy a empezar a pensar en eso Con todos los artistas nuevos Uff Cerrar con gata Yo quiero una gata como tú Uff Eso sería cabrón ¿Los cuantos años quiero tener hijos? No, todavía no Todavía no Estoy muy cachorro Todavía Tengo 27 años Mínimo a los 30 Mínimo Mínimo Dicen ¿Regresa el trap? Bueno Me gusta hacer A mí me gusta hacer trap Y me gusta hacer música para la calle Como gata y eso Ese lado Derry me parece cabrón Me lo disfruto mucho Además que Es lo que más me gusta escribir Para componer Me encanta componer Ese tipo de música Pero Pero hay que Hay que hacerlo bien Si hacemos un trap Hacemos un reggaetón Hay que hacerlo bien Fíjense en Marinero Mientras me dabas tu corazón Pero Marinero Buscando amor Iba por cada puerto Como si nada Entre más olas Más naufragaba Bueno Saludos Me encanta Parcharme aquí Hablar con ustedes En el live de Instagram Para que conozcan un poquito Conozcan un poquito De lo que soy yo Más No es de la artiga Que conozcan un poquito Del ser humano Voy a empezar ya Ensayos De la gira Papi Juancho Que ya se viene Ya se viene esta semana Vuelvo y repito Invito a toda la gente Para que vaya a comprar sus tickets All my fans From the States Papi Juancho USA Tour Is coming It's about to start We're like One week ago To start the tour So Go Get your Your tickets On Ticketmaster.com We're gonna have Twenty something shows Here in the States We're about to start So Don't miss it Los amo Toda la gente De Colombia Toda la gente De Latinoamérica Igual toda la gente A nivel mundial Que me apoya Europa En todos los continentes Gente de Brasil Gente de muchas partes Que me saludó Los amo Los amo Los amo Los amo Ya son diez años De carrera Y significa mucho Para mi Que ustedes sigan ahí Pendientes a mi Los amo Los amo con cojones Hoy vamos a hacer El botella challenge Hoy vamos a hacer El botella challenge Para que estén pendientes Mañana lanzamos Los NFTs Vamos a start Vamos a start Y no le vamos a bajar Es eso mi mayor motor Y mi motivación Maluma Bebebe Bebebe Mua Chao 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 Gracias.